Siempre he dicho lo mismo, siempre. Aquí ha hablado todo Dios y nadie tiene ni puta idea de nada. Soy una puta cabeza de turco y eso lo sabe todo el mundo. En la cárcel tienes mucho tiempo para pensar. Es lo único que tienes. Y ahora ya puedo contarlo todo porque a mí nadie me ha dado ninguna oportunidad. Yo no le importaba a nadie y lo fácil era echarme a mí toda esa mierda. Y todo porque era un tío de la calle. Como grites ahora, te rompo la cabeza. Esto va para todas. ¿Lo habéis escuchado? ¿Más cremallera? Sí, sí, no pasa nada. Oye, ¿se sabe ya algo del dinero? ¡Qué recibimiento! No, de momento no tengo ninguna cuenta. Ya os comenté que lo prefiero en tu sobre. Yo no quiero saber nada de ningún fugao. A ver si me entiendes. Ni de suga ni de nadie. ¿Qué cojones me estás diciendo? Tengo un nuevo tiempo. Tengo un nuevo tiempo. No, tío. Que no te va a comer. Tío, no estoy acá en el carril. Eso se acababa. Esa acaba para siempre. Ah, ahora he tingo una dona. Y vais a ir de una fría. ¡Hostia, hostia! ¿Qué quieres hacer, coño? ¿Qué quieres hacer? ¡Me llamo Rubén Hostia! ¡Ya te lo he dicho a la puta calle! ¡No te cuento el culo! ¿Qué dices, maricón? ¡Que te jodas! ¡No! 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 ¡No, no, no!